Recuerda chicos que si compráis esta King o cualquier otra cosa de la tienda de objetos Siempre en apoya a un creador Código Sin Sangre Que de esta forma vais a ayudar muchísimo a mi canal Así que chicos, Código Sin Sangre Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de cumpleaños En esta misión lo que tenemos que hacer es recorrer cierta distancia en el aire Con globos de un medallón de cumpleaños Así que bueno, ahora os mostraré como conseguir este medallón de cumpleaños Pero antes que nada, si eres nuevo por aquí Suscríbete que de esta forma ayudarás muchísimo a que mi canal siga creciendo Así que chicos, a suscribirse y vamos a hacer la... Bien chicos, para hacer esta misión lo que tenemos que hacer primero es encontrar un regalo de cumpleaños ¿Vale? Los regalos de cumpleaños aparecen en el cofre De hecho me ha salido en este cofre de aquí en concreto ¿Vale? Sale en diferentes cofres y tal En el suelo y en los aires ¿Vale? Es difícil de encontrar, ya que es un objeto legendario Es difícil de encontrar, pero termina apareciendo Y bien, en su interior saldrá el medallón de cumpleaños Este medallón lo que hace es otorgarnos globos cada equis tiempo Así que lo que nos dirá la misión es recorrer cierta distancia en el aire Con los globos de un medallón de cumpleaños Como lo que tenemos Así que una vez que conseguimos ya abrir el regalo y conseguir el medallón Pues lo que nos toca hacer es volar con él ¿Vale? Así de fácil la misión Lo difícil es conseguir lo que viene siendo este medallón Pero bueno, espero que con este vídeo os haya solucionado las dudas Y nada más, dejen un like si os ha gustado el vídeo Y recuerden chicos, siempre también Códigos sin sangre en apoya a un creador Que así ayuden también muchísimo a mi canal y a mi contenido Así que mi gente Códigos sin sangre Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao